En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pongamos este momento de compartir en la presencia de Dios. Ya estamos en su presencia, pero muy particularmente entreguemos las palabras que pueda decir, que sean útiles, que pueda yo hacerme comprensible, Dios me ayude, y también pidamos bendición para nuestros corazones, porque más allá de toda palabra humana, es la palabra divina la que quiere llegar a nuestras almas. Y damos esta presencia del Espíritu, apoyándonos en la oración de María Santísima. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis amigos, hay una realidad histórica que es muy bello tenerla en cuenta. Y es que desde hace más o menos un siglo, los laicos tomaron una nueva conciencia, o empezaron a tomar una nueva conciencia de su lugar en la iglesia. Las primeras iniciativas de lo que hoy llamamos movimientos, movimientos laicales, movimientos de laicos, las podemos referir a un modo de apostolado que se llamaba Acción Católica. En algunos lugares sigue existiendo la Acción Católica. Pero hay otras iniciativas que también son de comienzos del siglo XX. Nosotros encontramos que un irlandés llamado Frank Frank Duff eso se escribe con la U-D-U-F-F Frank Duff funda la Legión de María en las primeras décadas, me parece que fue la segunda década del siglo XX. Él funda la Legión de María y la Legión de María tiene ese nombre de legión porque es como un ejército. Es el ejército de María Santísima que trabaja junto con el sacerdote para llevar el Evangelio al mundo. También por esos años esas primeras décadas del siglo XX aparece la predicación de un sacerdote llamado José María Escrivá de Balaguer que es el fundador del Opus Dei. José María Escrivá José María Escrivá tiene la característica de hablar podríamos decir audazmente sobre la santidad y habla sobre la santidad específicamente del laico es decir como a través de una vida recta marcada por la oración pero una vida plenamente laical la santidad es parte es parte podríamos decir integral de la vida del laico. Entonces esas tres iniciativas son como los antecesores de los movimientos laicales. Se lo repito Acción Católica Opus Dei que estaban haciendo en ese momento y luego esta otra realidad de la legión de María las cosas toman una llamémoslo así como un énfasis diferente cuando se llega el concilio Vaticano II el concilio Vaticano II tiene una constitución que se llama la constitución sobre la iglesia es la famosa constitución Lumen Gentium y en esa constitución hay un capítulo específico sobre los laicos ¿por qué es importante esta constitución? porque es el primer documento de ese nivel que nos habla sobre cómo hay un elemento positivo un elemento positivo en la vida laical es decir es como la primera vez que se define la vida laical no en términos de que el laico es el que no es sacerdote o laico es el que no es religioso el laico ya no pasa a ser definido como el que no sino ya laico es aquel que tiene una vocación específica y esa vocación ¿cuál es? la vocación de llevar el reinado de Cristo a las realidades de este mundo sería muy interesante tomar ese capítulo es el capítulo séptimo si no me equivoco capítulo séptimo de la constitución Lumen Gentium la constitución sobre la iglesia entonces podemos decir que el concilio Vaticano II declara la mayoría de edad en los laicos pero no al estilo que había tenido ese movimiento filosófico de la ilustración que miraba la mayoría de edad como una especie de rompimiento con toda autoridad con la autoridad de la iglesia entre otras sino que Lumen Gentium en el concilio Vaticano II nos va a hablar de una mayoría de edad en el sentido de que tú que eres laico tienes un encargo de parte de Cristo y ese encargo pues marca todo lo que tú puedes hacer por el reino de los cielos realmente esta perspectiva es muy bella es muy bella y eso cambió muchas cosas hay otro detalle que también hay que marcar hacia el año 1983 se promulga el nuevo código de derecho canónico el código de derecho canónico ajustado después del concilio Vaticano II y en este código cuando se habla de los laicos se habla de los derechos de asociación de los laicos de hecho se habla de derechos en general de los laicos pero además derechos de asociación esto cambia bastante 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 cambia el modo de ver a los laicos y de verse los mismos laicos pero los grandes cambios con el Vaticano II vinieron indudablemente a partir de movimientos distintos movimientos sabemos que pocos años después del concilio tiene su comienzo la renovación carismática católica que va a hacer realidad esto que estaba en los papeles esto que estaba apenas en libros la gente se asocia viene un deseo un deseo grande un deseo bello de vivir el evangelio con intensidad con alegría y además de un modo contagioso surgen también otros movimientos no es el único además no todo empezó con el concilio si uno mira por ejemplo la espiritualidad de Schoenstatt que sé que es conocida también en el Paraguay la espiritualidad de Schoenstatt con el padre Kentenich esa espiritualidad no empezó con el concilio Vaticano II eso viene ya desde antes pero bueno no entremos en tantos detalles porque nosotros tenemos preocupaciones específicas en todo caso el concilio va a darle como un camino a todos estos movimientos entonces tenemos el surgimiento del camino neocatecumenal tenemos comunión y liberación se fortalece en otras partes el Opus Dei la renovación carismática católica y algunas comunidades religiosas también tienen como su propio aspecto como su propia rama específicamente dedicada a los laicos entonces vienen los encuentros de vida cristiana y otras experiencias bueno que sucede cuando muchos laicos empiezan a tomar conciencia de que su fe no es un asunto de los domingos que su fe no consiste simplemente en ir a una iglesia el día domingo estar atento al sermón dar una limosna y devolverse para su casa que sucede cuando el laico empieza a descubrir por ejemplo en la renovación carismática católica que su canto que su predicación que su testimonio hace una diferencia entonces esa es una verdadera revolución en el sentido positivo de la palabra encontramos empezamos a encontrar congresos retiros jornadas misiones grupos hasta el punto de que ya el sacerdote se da cuenta que no se pueden mirar las cosas simplemente como aquí estoy yo y a partir de mí surge toda la vida llamémoslo así de la parroquia que todavía era un poquito el esquema de la legión de María sino que más bien el sacerdote empieza a ser aquella persona que en el nivel por ejemplo de la parroquia tiene que discernir acompañar coordinar animar fíjate que aparecen otros verbos a estos movimientos laicales bueno vamos llegando a la parte económica algunos de los de los que han vivido esta clase de experiencia tomaron como es muy natural tomaron como punto de referencia la sagrada escritura y en la sagrada escritura aparecen comunidades que podemos llamar audaces comunidades que comparten muchas cosas y personas audaces nos encontramos por ejemplo en los hechos de los apóstoles encontramos que un día que estaban orando y ayunando en Antioquía de Siria el Espíritu Santo dijo en mensaje profético sepárenme a Bernabé y a Pablo para la misión a la que los tengo destinados y a partir de ese momento se inicia una etapa absolutamente nueva en la vida de Pablo empieza a recorrer ese mar mediterráneo lo que hoy es Turquía después Grecia Italia España con las condiciones del siglo primero y este hombre viajando entonces empieza a suceder en la renovación carismática concretamente ya nos vamos a centrar más en la espiritualidad carismática empieza a suceder que hay gente que dice esa es la vida que yo quiero así por ejemplo hay una hay un libro del padre Emiliano Tardif que habla de eso por el mundo sin maleta una cosa parecida se llama esta obra del padre Emiliano Tardif y en esa obra lo que él cuenta es que como un nuevo San Pablo él no toma barcos o no creo que tantos sino aviones llega a distintos sitios predica en distintos sitios suceden los milagros es decir la palabra de Dios se convierte de repente en algo vivo en algo que no es un recuerdo en algo que no es simplemente una anécdota del pasado oh que bonito sino ya se convierte en una posibilidad que muchos quieren vivir pero ¿cómo vivirlo? entonces ahí surgen distintas comunidades distintas formas de asociación en algunos lugares hablo aquí de la experiencia en Colombia se empieza a pensar en convivir como en en el aspecto físico real entonces hay una palabra que fue muy importante hoy pues menos pero una palabra que fue muy importante en ese momento en la renovación carismática aquí en Colombia cuando te digo ese momento es finales de los años 70 y por ahí comienzos de los 80 eso ya hace un tiempo hace más de 40 años ¿qué palabra se volvió muy importante? la palabra coinonía coinonía como lugar donde se comparte coinonía significa comunión significa estar juntos trabajar juntos entonces empiezan a hacerse coinonías pero la gran pregunta es ¿qué tanto compartir? ¿qué tanto vamos a compartir? y resulta que eso no estaba en ningún manual ¿qué era lo que se podía compartir? que era lo que se debía compartir refiriéndome aquí a Colombia se hicieron muchos experimentos con estas coinonías las más radicales por darle un nombre las más radicales de esas coinonías realmente querían más o menos como vivamos juntos vivamos juntos es decir repito con mucha audacia porque es que la gente se sentía movida por el Espíritu Santo y sentía el poder del Espíritu Santo y decían pues podemos hacerlo entonces intentaron vivir juntos la formación de los sacerdotes del Minuto de Dios aquí en Colombia estuvo marcada por eso superemos cambiemos rompamos el esquema del seminario y entonces hacemos viviendas de pequeña pequeñas viviendas para seminaristas entonces viven cuatro cinco no sé cuántos más seis siete seminaristas en una casa tienen sus responsabilidades de casa hacen su oración juntos van a estudiar juntos esa clase de experiencias llamemos las audaces surgen en el contexto de los padres eudistas sigo hablando de Colombia pero esa clase de experiencias de algún modo se reflejan también en los ideales que tienen algunos laicos entonces algunos laicos dicen no pues intentemos vivir entonces se organizaron por ejemplo matrimonios familias que decían bueno vamos a vivir todos en un edificio y oramos juntos y seguramente compartimos juntos los alimentos compartimos juntos muchas otras cosas la verdad es que esas experiencias después de un tiempo no funcionaron bien y no hay que culpar a nadie es decir yo creo que había muy buena voluntad de muchas personas pero repito nadie tenía el manual que tanto hay que compartir que tanto estoy dispuesto yo a compartir y es aquí donde nos puede servir lo que vamos a compartir en este momento un poquito los apuntes que aparecen aquí hay tres ejes de la vida humana tres ejes principales de la vida humana tiene que ver con nuestro propio yo como manejo yo mi dinero como manejo yo mis afectos como manejo yo mis decisiones dinero afecto ahí entra ahí entran muchas cosas no solo las relaciones de pareja sino también entran las amistades de quien soy amigo de quien no soy tan amigo con quien paso el tiempo con quien no me interesa pasar el tiempo entonces hay tres ejes muy importantes en la vida humana dinero afecto y poder es muy fácil recordar por lo menos para mí es muy fácil recordar esos tres ejes porque son los que tienen que ver con los tres votos que hacemos los religiosos respectivamente pobreza castidad y obediencia esos tres votos que hacemos los religiosos o sea miembros de comunidad religiosa comunidad religiosa esos tres votos que hacemos nosotros los religiosos de alguna manera quieren traer el señorío de Dios señorío de Dios en esas tres áreas o en esos tres ejes de la vida humana en el caso de nosotros los religiosos las cosas son un poquito más simples ¿por qué? porque miren en términos de pobreza ¿qué significa? tomemos el caso mío yo trabajo en una universidad doy clases llevo años dando clases en la universidad yo nunca he visto nunca he visto mi sueldo yo no sé cuánto produzco ese dinero pasa por encima de mí pasa de la universidad a mi comunidad o sea yo lo doy todo a la comunidad la comunidad me da todo a mí es decir es supremamente sencillo en la vida religiosa claro eso tiene más elementos uno también recibe algún dinero dinero físico del cual uno puede disponer en unas comunidades más que en otras pero ya está resuelto el tema de la castidad pues obviamente puede presentarse incoherencias debilidades pero en principio el tema de la castidad está resuelto también amamos a todos a imagen de Cristo amamos a todos servimos a todos pero el llamado no es llamado a comprometerse específicamente con una determinada persona ni mucho menos hacer hogar con esa persona entonces es simple en ese sentido es simple y lo mismo lo de la obediencia pues puede tener crisis puede tener dificultades pero en principio es sencillo en una comunidad laical las cosas son muy diferentes cuánto dinero vamos a compartir si es que vamos a compartir cómo vamos a manejar el tema de los afectos esto lo viven todos esto lo viven todas las comunidades esto es complejo entonces el laico vive una especie de tensión entre un ideal que quisiera y una realidad que enfrenta porque tal vez el ideal habla de compartir muchas cosas pero la realidad es yo cuánto dinero estoy realmente dispuesto a compartir yo cuánto tiempo estoy dispuesto a compartir con otras personas porque pues porque las quiero mire este tema de los afectos es complejo porque decimos que es un tema complejo porque no es solamente el tema de si hay noviazgos no hay noviazgos si se dan embarazos o no se dan eso ha sucedido por supuesto en comunidades eso esa parte puede ser muy complicada pero a lo que yo me refiero aquí es sobre todo lo que sucede cuando una persona no se siente importante cuando una persona no se siente querida cuando una persona no se siente tomada en cuenta a medida que las comunidades se van volviendo más grandes es muy fácil que pase eso siempre hay personas que consideran que no se les toma suficientemente en cuenta no se les quiere mucho no son importantes se reunieron y no me invitaron formaron otro grupo de whatsapp y yo no estoy ahí es decir el mundo afectivo es un mundo complejo y el mundo del poder es un mundo complejo supuestamente no es muy grande el poder supuestamente no es muy grande el poder que se maneja en un pequeño grupo pero no creas en un pequeño grupo pueden darse también grandes discusiones porque finalmente hay que tomar decisiones sobre qué se hace qué no se hace no es tan fácil entonces nos vamos a la escritura y qué encontramos encontramos que la lógica de aquellas comunidades en la escritura es la lógica de primero compartimos bienes espirituales y luego pasamos a los bienes materiales es decir cuanto más reina Cristo en cada uno cuanto más hay experiencia del espíritu en cada uno más fácil se da la comunicación para saber cómo manejar estos temas que no están resueltos en ningún manual insisto temas de dinero de afecto y de poder vamos a estudiar rápidamente dos casos el caso de los hechos de los apóstoles que lo encuentras por ejemplo en hechos de los apóstoles capítulo 2 y vamos a ver el caso de la comunidad de Filipos la comunidad de los filipenses son los dos casos que vamos a ver cómo se daba el compartir en los hechos de los apóstoles lo primero que nos llama la atención es que el compartir está en función de los necesitados nadie pasaba necesidad nos dice la escritura nadie pasaba la necesidad es decir el compartir viene a dar como una una especie de justicia una especie de igualdad pero no la igualdad forzada que es propia del marxismo no la justicia amarga muchas veces vengativa que es propia del marxismo sino una especie de justicia que hace que aquella persona que tal vez ha sido más maltratada aquella persona que ha sido más excluida por la vida pueda sentirse más abrazada pueda sentirse más cercana mire usted por ejemplo lo que dice Pablo en primera corintios 12 que va en esta misma línea en primera corintios 12 con la imagen del cuerpo dice Pablo los miembros del cuerpo que son más débiles son los que más cuidamos entonces aparece aquí la maravillosa lógica cristiana hay que dar más al que más necesita hay que apoyar más al que está más débil hay que romper con el esquema del mundo porque el esquema del mundo es si eres exitoso cada vez te quieren más y cada vez te llegan más posibilidades y más recursos y entonces como sucede en los bancos le prestan al que ya tiene esa es la realidad del mundo podemos decir que la realidad que encontramos en hechos de los apóstoles es la realidad contraria es decir nosotros vamos a volcarnos más sobre la persona que más necesita otro punto importante en los hechos de los apóstoles es que hay una gran confianza en aquellos líderes que eran los apóstoles una gran confianza nos dice el texto sagrado ustedes pueden buscar los pasajes específicos vendían lo que tenían y ponían el dinero a los pies a disposición de los apóstoles hay una gran confianza es decir no aparece una especie de gobierno comunitario que tenga que decidir sobre cada centavo en el caso del querido Paraguay diríamos sobre cada guaraní no no aparece una especie de control comunitario sino que esto está gobernado por una gran confianza una profunda confianza vamos a confiar en estos apóstoles al mismo tiempo se da una gran verdad y transparencia eso lo vemos en hechos de los apóstoles capítulo 6 que encontramos en hechos de los apóstoles capítulo 6 que cuando se empieza a presentar un problema lo que podríamos llamar una injusticia pues las cosas no se quedan así si no están distribuyendo de manera adecuada los bienes entonces pues vamos a corregir ese error y ahí es donde aparecen los diáconos de hechos de los apóstoles capítulo 6 entonces las tres grandes enseñanzas del compartir del dinero en hechos de los apóstoles está en la importancia de los necesitados en la confianza en los líderes y en una total verdad y transparencia pasemos al caso de los filipenses la relación que tuvo el apóstol San Pablo con los filipenses fue completamente única fue una comunidad particularmente cariñosa una comunidad generosa con él una comunidad que se preocupó por él toda la carta a los filipenses transpira una hermosa sensación de fraternidad de cariño en el caso de los filipenses vemos también un compartir del dinero que va en función de la evangelización que de nuevo supone una gran confianza en Pablo y que hace especial presencia en las horas más difíciles cuando Pablo era un prisionero cuando estaba encarcelado cuando podemos decir nadie daba mucho por él en ese momento la comunidad de los filipenses se manifiesta con mayor claridad es una comunidad que en ese momento difícil está apoyando bueno cómo podemos aplicar estos ejemplos de hechos de los apóstoles y de los filipenses cómo podemos apoyar esa situación a nosotros pues vamos a encontrar lo siguiente yo voy a nombrar aquí cuatro líneas fundamentales y esto más que una especie de manual insisto no hay manual esto yo creo que puede servir para el discernimiento y el diálogo entre ustedes para mí la pregunta fundamental es hasta dónde queremos llegar si nadie da dinero si no hay llamémoslo así una caja común hay cosas que se pueden hacer claro hay cosas que se pueden hacer pero es evidente que si no hay un fondo común hay muchas cosas que no se van a poder hacer pensemos que una persona por ejemplo tiene una gran necesidad la persona tiene una gran necesidad y no hay un fondo tal vez haya alguien muy generoso en la comunidad que diga no pues yo puedo apoyar a tal persona o tal vez no haya nadie entonces una pregunta que hay que hacerse es esta hasta dónde queremos llegar algo que a mí me impacta en muchas comunidades religiosas tanto de hombres como de mujeres es el hecho de que el dinero bien utilizado abre unas puertas que de otra manera no se podrían abrir estoy pensando por ejemplo en una comunidad la gente las llama aquí popularmente las Lauritas porque hay una santa colombiana que precisamente tuvo su fiesta el día de ayer santa Laura Montoya esta fue una mujer que fundó una comunidad religiosa misionera pero qué pasa que cuando estas religiosas se van a hacer misión en zonas de selva así como se oye selva pues estas monjas dice la gente estas religiosas estas hermanas no tienen de qué vivir allá estamos hablando de selva y estamos hablando de comunidades indígenas se va un grupo de religiosas cuatro o cinco religiosas ellas no tienen de qué vivir allá pero como pertenecen a una gran comunidad religiosa que recibe dineros donaciones en otras partes que tiene colegios en otras partes entonces el dinero que se recibe en una parte y que va a un fondo común es el que permite sostener una misión en un lugar que económicamente no es viable de esa manera el tener un fondo común hace posible esa misión si no hubiera el fondo común pues sencillamente estas hermanas no podían irse a misionar en las selvas del catatumbo o en las selvas de la amazonía no pueden ir no hay como no se puede vivir allá entonces la pregunta es ¿qué tanta audacia con realismo ¿no? con realismo por supuesto no se trata de fantasear ¿qué tanta audacia nos da el espíritu? ¿hasta dónde queremos llegar? esa es la pregunta fundamental para mí hay un criterio fundamental que ya es bastante conocido en muchos lugares y es lo que se llama las diferencias de pertenencia vuelvo a hacer la comparación con una comunidad religiosa en una comunidad religiosa en las comunidades religiosas actuales prácticamente no hay diferencias no hay diferencias de pertenencia como les he contado yo trabajo en la universidad en la universidad de santo tomás y recibo algún dinero bueno no lo recibo yo ya también lo conté vamos a decir que hay un sueldo ahí en este mismo convento vive el rector general de la universidad santo tomás yo que no sé cuál es el sueldo mío tampoco menos sé cuál es el sueldo de él él tampoco ve su dinero pero estoy seguro que el sueldo de él es muchísimo mayor que el mío no me queda la menor duda pero si yo tengo un problema de salud como me pasó el año pasado si yo tengo un problema de salud a mí me atienden en la clínica en el hospital me atienden al mismo nivel que atienden al rector de la universidad que entre comillas produce mucho más dinero esa es una comunidad religiosa prácticamente no hay diferencias de pertenencia muy difícil que las haya y por ejemplo yo puedo hablar por mis hermanos dominicos aquí en Colombia realmente se ha luchado esa es la expresión se ha luchado para que eso no exista para que nunca se dé entre nosotros en una comunidad laica las cosas indudablemente son diferentes y en qué consiste esa diferencia a ver en cuanto a los deseos yo creo que todos queremos disfrutar de todo si por ejemplo se dice vamos a construir una sede propia de la comunidad de alianza pentecostés pues la gente va a querer disfrutar de todo lo que es esa sede en materia de derechos nos encanta ser iguales en materia de deberes de aportes muchas veces o no se puede o seamos sinceros no se quiere las dos cosas suceden entonces hay un tema que es bien difícil de tratar lo digo por experiencia porque ya ustedes se dan cuenta que yo conozco situaciones de comunidades laicales desde hace 40 años por lo menos desde antes de entrar a mi comunidad religiosa estos temas son difíciles pero normalmente lo que se hace es que hay diferencias de pertenencia ¿qué quiere decir diferencias de pertenencia? que hay personas que tienen un nivel de compromiso y en proporción a ese nivel de compromiso tienen unos determinados derechos por ejemplo de disponer o de organizar y hay otras personas que tienen un menor compromiso y tienen también unos menores derechos yo sé que lo que estoy diciendo suena antipático terriblemente antipático pero es lo único que realmente funciona las personas no van a dar lo mismo todas ahora cuando decimos dar lo mismo no es el volumen de dinero sino es el grado de compromiso acuérdate el pasaje aquel de la viuda que echó solo dos moneditas en la limosna del templo y Cristo dijo esta ha dado más que todos porque esta ha dado todo lo que tenía entonces cuando yo digo aquí nivel de compromiso no estoy invitando a que el que puede dar más millones entonces tiene más derechos sobre eso sobre eso nos advierte la carta de Santiago en el Nuevo Testamento pero lo que si hay que ver es cuál es el nivel de compromiso si una persona tal vez está ganando todo está ganando poco perdón pero está entregando realmente todo eso debe tener una repercusión si otra persona tiene mucho más dinero pero su nivel de compromiso es mucho menor pues es necesario que haya diferencias ahí a esas diferencias a veces las llamamos círculos concéntricos hay personas que tienen un compromiso máximo ese compromiso máximo es yo voy a vivir mi vida cristiana aquí hasta la muerte este es mi proyecto de vida esta es mi manera de ser católico esto es lo que yo quiero hacer hasta que me muera y por eso yo me meto la mano al bolsillo y aporto lo que realmente puedo ese es un nivel máximo de compromiso el ideal sería que todo el mundo tuviera ese nivel de compromiso pero hay otras personas que pudiendo hacerlo digamos materialmente pudiendo hacerlo dicen no yo realmente no me veo en eso yo realmente no no es eso lo que yo quiero entonces en una comunidad laical y eso lo ves tú por ejemplo en el Opus Dei y eso lo ves tú en otros ambientes siempre se establecen niveles de pertenencia llegar a establecer esos niveles es difícil es tensionante y muchas veces puede producir diferencias ya no de compromiso sino diferencias en el sentido de tensiones pero es lo único realista es lo único realista y es lo único realista ¿por qué? porque si no se establecen esos niveles empiezan a acumularse otras tensiones resulta que siempre hay personas que por distintas razones no piensan dar tanto pudiendo acuérdate que medimos el compromiso no en términos puramente cuantitativos sino más bien cualitativos siempre hay gente que pudiendo no da tanto pero a la hora de disfrutar o de aprovechar las cosas si quiere disfrutarlas completamente está en la naturaleza humana que a nosotros nos encanta a los seres humanos nos encanta tener todos los derechos y tener apenas los deberes que sean indispensables entonces al mirar un reglamento al mirar el nombre que se le quiera dar nosotros religiosos hablamos de las constituciones o cosas parecidas pero al pensar en el reglamento de pertenencia tiene que haber alguna manera de especificar esto ahora es posible que la conclusión a la que ustedes lleguen es no mejor dejemos así no juntamos dineros no juntamos ningún dinero eso tiene que ver con la pregunta fundamental hasta donde queremos llegar a mi me parecería bellísimo que las comunidades laicales fueran llegando y hay algunas que yo creo que si lo llegan que si lo logran llegar a esos niveles altos de compromiso en los cuales hay incluso dinero y aquí paso al tercer punto de la aplicación a nuestra realidad hay comunidades que van llegando a esa capacidad de decir nosotros como comunidad aportamos para los necesitados nosotros como comunidad respondemos frente a lo que vive el necesitado nosotros como comunidad apoyamos la evangelización hay una comunidad que es básicamente laical muy interesante que se llama la comunidad de San Egidio existe en Italia bueno la fundación fue en Italia y se llama de San Egidio porque se reunían en principio en la iglesia de San Egidio allá en Roma creo que esa iglesia sigue siendo principalmente para servicio de este movimiento el movimiento de San Egidio es interesantísimo y la comunidad de San Egidio es interesantísima porque ellos han llegado al punto de poder enviar misioneros a otros países algunas veces en misiones de evangelización y otras veces en misiones de paz porque para ellos es muy importante ayudar a la reconciliación dentro de los pueblos o sea imagínate lo que es eso imagínate lo que es tener en una comunidad tanto compromiso y al mismo tiempo tanta transparencia que se pueda decir la comunidad pentecostés va a enviar una misión a tal parte muy parecido a lo que antes dije de las hermanas aquellas misioneras las colombianas las lauritas imagínate lo que sería eso yo lo he visto como sacerdote a mí algunas veces me ha tocado ir a algunos sitios en donde no solo no te pueden dar ninguna ofrenda sino que ni siquiera pueden pagar tu pasaje entonces eso me pasó hace unos dos años tres años la última vez yo tuve que hablar con mi superior y decirle porque mi aporte económico va en primer lugar para este convento yo tuve que hablar con mi superior y decirle mira me están invitando de tal parte pero te cuento que no tienen dinero ni para el pasaje ¿qué hago? y el superior me dijo ve ve tranquilo cubrimos el pasaje vas para allá en otras misiones tú nos traes dinero en esta misión nosotros te cubrimos tu pasaje que ellos se encarguen únicamente de tu hospedaje obviamente tu sostenimiento en el tiempo que estés allá ofrenda cero dinero para pasaje cero era realmente una comunidad muy necesitada y estoy muy feliz de haber podido prestar ese servicio pero yo lo pude prestar porque mi comunidad me respaldó si la comunidad no respalda no se puede hacer eso no hay manera de hacerlo entonces para mí una comunidad laical madura es la que tiene un fondo común que establece de acuerdo con esto que llamamos niveles de pertenencia es una comunidad que tiene niveles de pertenencia que tiene un fondo común y que tiene criterios incluso para decir vamos a apoyar en esto vamos a apoyar en esto otro vamos a enviar un misionero por ejemplo piensa esto se está ofreciendo un curso un curso de formación para evangelizadores por ejemplo en República Dominicana sabemos que ahí se han realizado varias de estas actividades aquí en Colombia la renovación carismática ha organizado cosas en México han organizado cursos te imaginas una comunidad siempre con las cuentas claras que es el último punto aquí te imaginas una comunidad que tuviera ese tipo de compromiso que tuviera esa capacidad para decir mira nosotros vamos a enviar gente a ese curso los vamos a enviar oye que bien van a enviar gente allá si los vamos a enviar pero ese curso vale una cantidad de dinero si pero es que para eso tenemos los fondos entonces que se va a hacer un taller especial de músicos en México que bien que pudiera asistir fulano de tal todos sabemos que esa persona aprovecharía al máximo ese taller pero él no puede pagar todo eso bueno pues entonces vamos a partir gastos tú cuánto puedes dar hombre yo puedo dar una cuarta parte entre lo que vale el pasaje de avión y la inscripción allá yo puedo dar una cuarta parte bueno no te preocupes la comunidad te cubre el resto porque sabemos quién eres tú por eso te digo todo depende del grado de compromiso de la gente los niveles de pertenencia y sobre todo la gran pregunta hasta dónde queremos llegar queremos ser una comunidad que cuando hay una oportunidad esta es un curso maravilloso un retiro hombre hay un retiro muy bueno que se está organizando nuestros hermanos de Bolivia están organizando un retiro buenísimo vale la pena ir pero yo no puedo yo he tenido mucho gasto yo quisiera ir creo que me haría bien creo que yo podría compartir después lo que yo recibiera pero no puedo bueno hay un fondo común se te colabora hermano eso es bello eso es bello pero eso tiene que partir de un diálogo suficientemente sincero que va estableciendo este tipo de cosas como se dan las colaboraciones como se recoge ese fondo como se administra ese fondo en esto se necesita muchísima madurez humana sobre todo muchísima madurez cristiana tenemos esa madurez tenemos esa capacidad yo quiero terminar con este comentario sería muy triste que lo que si pueden las empresas si lo pueden lo que si pueden las empresas por ejemplo eso de subsidiar una parte de los gastos de sus empleados que eso no lo podamos nosotros cristianos y católicos eso sería muy sería muy triste pero reconozco que llegar a ese nivel requiere mucho diálogo mucha madurez y mucha capacidad de decir este va a ser mi camino es para mí eso es lo fundamental este va a ser mi camino de servicio hasta la muerte es decir esta es mi manera de ser católico si se llega a ese nivel si se llega a esa manera de vivir la fe entonces sí que es posible decir vamos a vivir nuestra economía de otra manera no es fácil y llegar a eso requiere esa madurez y si me haces la pregunta yo te digo finalmente requiere santidad ¿por qué? porque lo que a mí me costó tanto trabajo ganar ponerlo al servicio de otros y de una comunidad no es nada fácil pero es el mejor camino es el camino más alto de verdadero crecimiento gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén